Obras inéditas, pinturas, esculturas, libros, así como fotografías y correspondencia integran la exposición 100 años de una artista Leonora Carrington, la cual podrá ser apreciada en la Biblioteca de México hasta el 9 de julio próximo. Está dividida en tres temas la exposición. El primer tema es Leonora en Europa y su infancia. El segundo tema es Leonora en México. Y el tercero es el legado de Leonora que realizó en la Ciudad de México. Obras tenemos aquí solamente esculturas. La mayor parte de la exhibición son reproducciones que tienen que ver con una cuestión más personal sobre Leonora. Lo que se pretendió a partir de esta exposición fue mostrar ese lado más humano. La muestra está distribuida en la Galería Abramsa Bludovsky, patio de los escritores y el vestíbulo del foro polivalente Antonieta Rivas Mercado, del recinto ubicado junto al Metro Valderas. Lo importante y lo magnífico de Leonora es que cuando viaja a México, huyendo de los nazis, huyendo de la guerra, tiene que adaptarse otra vez a otro entorno. Toda la cosmovisión prehispánica ahora se funde con el bagaje celta. Y es como empiezan a surgir los nuevos seres de Leonora, las bestias, paisajes sobrenaturales, pero con una cosmovisión ancestral mexicana. A partir de esa exposición arrancan los aniversarios y que se está planeando hacer una magna exposición en donde se tengan ya las versiones o las pinturas originales de la O'Kent aquí se va a ver. Aquí se empezó con la cuestión más personal. Mientras, la colección y la Fundación VICE hace una recopilación por España, por Madrid, por Europa, por México mismo, recopilando obra para que en el 2018 se puedan exhibir esas obras. Con información de Manuel Bello y Abraham Zoster e imágenes de Pedro Rodríguez. Notimex.